... Saludos, buenas noches y bienvenidos a este espacio de a fondo. Después de que hayan pasado solo unos días de esa inauguración del Puerto Seco, yo creo que una de las noticias más esperadas por la ciudad, después de una semana intensa a nivel informativo, hoy queríamos repasar eso y otras cuestiones con las que es la voz del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Antequera, con Ana Cebrián. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, no tengo más remedio que empezar por esa inauguración del Puerto Seco de Antequera, hablaban allí de casi una década esperando, de más de una década esperando a que esa inauguración fuera posible y todos nos preguntábamos lo mismo y aunque corramos mucho en los medios. ¿Para cuándo esa primera empresa? Bueno, pues la verdad es que ha sido yo creo que de lo más esperado de este año. Llevábamos ya unos meses concretando, bueno, el alcalde, lógicamente, con la presidencia de la Junta de Andalucía y bueno, pues ya se ha inaugurado la primera fase, ya se ha terminado. Me han gustado algunos titulares, ya es real, ya es una realidad. Y bueno, pues casi dos décadas, casi 20 años, oyendo hablar del Puerto Seco, oyendo hablar de un proyecto enorme que iba a traer mucho trabajo y ahora es cuando ya lo vemos realidad. ¿Para cuándo la empresa? Bueno, pues para allá. La parte de urbanización de lo que es la primera fase ya está terminada, como pudisteis ver, la verdad es que impresiona, nosotros ya hemos oído muchas veces, pero impresiona cuando lo ves porque es como una pequeña ciudad, una ciudad nueva, con sus calles, con todas sus instalaciones, con su depuradora de agua, es una pasada el trabajo que se ha hecho en este tiempo y bueno, ahora solo queda, solo, entre muchas comillas, pues que empiecen a construirse esas naves y que empiecen a instalarse esas empresas. La sociedad Puerto Seco y el inversor mayoritario que es IDEC, que ha sido yo creo que una, no creo, ha sido una bendición para este proyecto, pues ya lleva un tiempo trabajando en ello, tienen ya empresas interesadas. El sistema de este espacio es distinto a lo mejor a lo que podemos estar acostumbrados, no se hacen las naves y luego se alquilan o se venden, sino que esto es un proyecto llave en mano, que la empresa interesada lo ve desde el inicio, porque cada una de las empresas lógicamente tiene unas necesidades diferentes de almacenamiento, de condiciones interiores de cada nave, de espacio lógicamente y bueno, pues ellos lo van haciendo a demanda casi, van diciendo los metros que necesitan y la empresa IDEC le va a construir hasta el final lo que necesiten. Tienen ya varias empresas importantes en cartera y bueno, pues muy contentos porque están haciendo un trabajo maravilloso, no solamente a la hora de dedicarse a la explotación inminente del Puerto Seco, sino también de promoción de la ciudad, ¿no? Hay muchas empresas internacionales, hablamos de grandes empresas farmacéuticas, logísticas, que van a estar en el Puerto Seco, que no conocían nuestra ciudad y que gracias a IDEC y al esfuerzo que están haciendo y a la profesionalidad que demuestran, pues lo van a hacer posible. Así que bueno, pues muy ilusionante el escenario que se nos presenta con muchas ganas de vivirlo, ¿no? Y de verlo, que lo vamos a ver si Dios quiere y bueno, pues va a ser yo creo que ese gran paso adelante que siempre que haya sido un ronron y que muchas veces esto de hablar tan pronto de las cosas y de no materializarlas hace que algunas veces pues como que perdamos un poco la ilusión en los proyectos. Yo creo que ahí, pues Manolo Barón ha sido la pieza clave, clave y Juanma Moreno, pues la definitiva, ¿no? Nosotros podíamos querer tener el proyecto en marcha, pero sin esa inversión y sin ese empuje de la Junta no hubiese sido posible, claro. ¿Llega en el mejor momento para este equipo de gobierno que comenzaba hace menos de un año de nuevo a funcionar en el Ayuntamiento de Antequera con esos objetivos de que crezcamos a nivel poblacional? ¿Esto lo va a traer el Puerto Seco? Lógicamente cuando el alcalde habla de ese crecimiento es porque sabe que va a llegar, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce a Manolo lo suficiente, lleva 13 años dando todo lo mejor de sí mismo para Antequera y sabe la gente que él no habla por hablar, ¿no? Que si él habla de crecimiento es porque sabe que se va a producir y justamente es esto, ¿no? Esto y otros proyectos lógicamente que van a ayudar a que mejore, bueno, pues la potencialidad de Antequera, la creación de empleo, la creación de empleo atrae lógicamente a gente joven en su mayoría, además de todos los tipos, ¿no? Más cualificados, trabajos más mecánicos igual, ¿no? Pero que al final van a tener que establecerse aquí y que van a necesitar, pues, de un sitio para vivir cerca del sitio en el que van a trabajar, ¿no? De ahí es esa propuesta de Manolo también de ese incremento del número de viviendas que va a hacer falta y que estamos trabajando en ello, aunque, bueno, a nosotros, pues, no nos compete directamente porque el ayuntamiento la capacidad que tiene de hacer vivienda es, bueno, pues, muy inferior a lo que quisiéramos, desde luego, pero sí empujando y atrayendo a inversores que vean en Antequera esa posibilidad realísima de que la construcción de vivienda, pues, va a ser una necesidad, lo es ya y que se va a ocupar. Ese crecimiento de población no es una ocurrencia, ¿no? Al final, pues, si este puerto seco, que ya es realidad, se va a desarrollar y va a necesitar mucha gente para trabajar, lógicamente, pues, van a tener que vivir aquí, aquí, en la comarca, en la provincia, pero, lógicamente, Antequera quiere absorber el mayor número posible de nuevos habitantes que se vengan a trabajar. Todo eso necesita unos trámites, no solo una promoción urbanística privada o público-privada, si es posible, sino también otros muchos trámites. Entonces, tenemos la zona de Parque Verónica para seguir esa zona, para seguir expandiéndonos. Tenemos la zona de la Moraleda. ¿Cuál creéis que puede ser la primera en desarrollarse? La Moraleda va a ser la primera, es porque es la que ya se ha iniciado, ¿no? Es la que ya, bueno, pues, ya tiene el proyecto más avanzado, es la que ya se ha puesto en contacto con nosotros, ya hemos tenido, bueno, algunas reuniones, más que nada informativas, ¿no? Es normal que cuando una promoción se va a realizar, bueno, pues, se quiera conocer un poco también en qué va a consistir, más que el número de viviendas, que al final es lo que la empresa vea sostenible económicamente, bueno, pues, cómo va a quedar ese entorno, ¿no? Qué va a ofrecer a los ciudadanos, aparte de las viviendas, si va a haber plazas de aparcamiento, en una zona que, además, pues, hoy en día tiene una bolsa de aparcamiento muy importante, que, además, bueno, pues... En un sitio... En un sitio clave, porque está en el centro, cerca de colegios, de institutos, de empresas, bueno, pues, todo eso ya se va conociendo. Yo creo que la primera, pues, será, si Dios quiere, la Moraleda, que se hará faseada, que no será, bueno, llegar de un día a otro y empezar. Y, bueno, luego la Verónica ha tenido una complicación normativa. Yo sé que esto muchas veces nos suena un poco, ¿no?, a chino, pero es verdad que la normativa anterior que tenía la Junta de Andalucía, en cuanto al desarrollo urbano, ¿no?, más que el PGO, porque al final el PGO, es decir, el ayuntamiento queremos hacer esto, ¿no?, pero luego la ley superior nos tiene que permitir hacerlo. Pero había, bueno, pues, muchas complicaciones, porque la pastilla de la sub-7, de toda esa zona de la Verónica, que está por trabajar, impedía que se fuese haciendo poco a poco. Tenía que hacerse de golpe. Estamos hablando de muchos, muchos metros cuadrados, de una inversión en gigante, que, bueno, que no hay empresa realmente que pueda soportar una inversión tan grande para luego ir recuperándola tan poco a poco, porque luego la venta de viviendas no es tampoco una cosa de un día para el otro. Ahora ya la lista, la nueva ley urbanística que ha desarrollado el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, sí permite esa parcelación, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a empezar por aquí, vamos a ir desarrollando este pedazo y vamos poco a poco recuperando esa inversión. Al final estamos hablando que son empresas que tienen una complicación importantísima porque hoy en día la normativa te exige unas calidades básicas que incrementan mucho el coste de la construcción, que eleva lógicamente el precio, porque no estamos hablando de... No, hablamos de la deficiencia energética. Exactamente, de sostenibilidad, de adaptación, de que sean accesibles, con sus ascensores, con todas esas comodidades y hace que sea más caro. Pero bueno, poco a poco. Nosotros tenemos mucha esperanza, mucha ilusión. Tuvimos una reunión no hace mucho con todas las promotoras, inmobiliarias. Bueno, y ellos lógicamente ponen sobre la mesa sus preocupaciones y sus complicaciones, pero aquí estamos para intentar ayudarles a solventarlas y a que al final, bueno, pues los jóvenes de Antequera tengan, bueno, pues esa perspectiva de vivienda y los que vengan también. Voy a volver a la inauguración del Puerto Seco y más en terreno político. Vino el presidente de la Junta, la consejera, no sé si destacaron, destacó la ausencia de muchos alcaldes de la comarca, el Partido Popular tiene aquí su sede comarcal, no vimos casi a ninguno del Partido Popular, pero que tampoco del PSOE. De hecho, algunos ya han protestado en redes sociales. No sé si al final fue una convocatoria de petit comité o no se llevó a otros términos. Bueno, fue una convocatoria de la Junta. No, el ayuntamiento no convocaba. Lógicamente, estas cuestiones más, bueno, más superiores las hace directamente la Junta de Andalucía. El presidente venía para ver la obra, para inaugurar, porque además, como sabéis, dentro de unos días se convocarán las elecciones europeas que nos impiden de aquí a dentro de 40 días hacer ningún tipo de, ya no solo inauguración, sino ninguna venta de nada que pueda ser susceptible de parecer que se está vendiendo un logro para conseguir un rédito electoral, aunque sean europeas. Y bueno, el Puerto Seco, aunque tiene esa vocación europea, pero hay otras muchas cosas que yo entiendo que no afectan. Pero bueno, la ley electoral es así. El presidente tenía muchos compromisos que ir solventando. Se decidió que fuese el día 5. Y bueno, pues entiendo que estamos en el término municipal de Antequera, que la inversión se ha hecho en Antequera, que no hay un metro cuadrado que no pertenezca al término municipal de Antequera dentro de ese proyecto, con lo cual que haya alcaldes de la comarca que se sientan ofendidos por no haber sido invitados, bueno, pues me parece muy libre. Cada uno se puede ofender por lo que quiera, pero estamos en un proyecto 100% antequerano, que está en el término municipal de Antequera, que lógicamente va a beneficiar mucho a toda la comarca y a toda la provincia y a toda Andalucía, como lo dijo el presidente. Pero si por esa regla de tres, bueno, pues si va a beneficiar a Andalucía que viniesen todos los alcaldes de Andalucía. Bueno, hay que tener altura. Hay que... Yo digo una cosa que además le hemos dicho mucho siempre los compañeros de bromas, pero hay que venir a estas cosas llorados, ¿no? No se puede palpalear porque no me han invitado a una historia en Antequera si yo soy el alcalde de otro sitio. Pues nada, aquí estaba quien tenía que estar, que era el presidente de la Junta, que era la consejera, el presidente de la Diputación, la corporación, la corporación de Antequera, que estábamos todos. Y bueno, pues yo me alegro de que se desfije todo el mundo tanto en el Puerto Seco. Al final, los beneficios van a ser para todos. Aunque no se salga en la foto, el beneficio va a ser para todos. Bueno, beneficio que vamos a ver a corto plazo también, porque no solo son empresas que se van a instalar en Puerto Seco, son muchos los que van a hacer ese efecto llamada y que van a querer instalarse. Estamos muy pendientes de lo que pase con Ikea, que estamos deseando que tengan esa nave, que se van a poder recoger los pedidos allí. Pero muy cerquita del Ikea, tenemos uno de los proyectos que en todos estos años hemos sido incapaces de rearrancar, que es el Palacio de Feria y Congreso. No sé si lo tenemos ahí como esa tarjeta de así lo hizo el PSOE, o realmente es que ha sido imposible desbloquear todo lo que ocurrió ahí. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Al final, bueno, pues la foto fija es la foto fija. Y tú y yo que somos de este medio sabemos que, bueno, que por mucho que uno corra no se puede evitar la realidad. Esto es un regalo. La biblioteca, ¿no? Exacto, esto es un regalo que Antequera se encontró, que llevamos 12 años intentando deshacer la madeja y es muy complicado. Es un espacio que no está terminado, que necesita una inversión fuerte para poder ser utilizada, pero que nosotros seguimos en eso. Yo creo que hace un mes estuve yo con el alcalde y con una empresa que quiso visitar el espacio para verlo, para ver las potencialidades que tiene, para ver qué hay que hacer para poderlo poner en marcha, porque es que estamos hablando que nosotros lo vemos desde la carretera. Por eso te digo que quizás mejor no verlo. Que por dentro, bueno, nosotros lo enseñamos. Al final es nuestra obligación, ¿no? Aunque algunas veces a uno le da un poco de vergüenza ajena, pero escúchame, aquí esto es como todo, como dicen, ¿no? La col y las hojas de alrededor, pues el Palacio de Feria Antequera y nosotros tenemos la obligación de ponerlo en marcha. Dentro no hay nada, no hay calles tampoco para acceso, las canalizaciones están, bueno, pues como están, pero nosotros seguimos en el empeño. Y como digo, hace un mes, un poco antes de Semana Santa, incluso creo que fue en el mes de febrero, estuvimos con una empresa antequerana que sabe que hay una inversión pendiente de buscar un espacio. Y nosotros lo hemos ofrecido ya por todas partes. Lo hemos ofrecido a la Junta como un espacio a lo mejor para utilizarlo como instalación autonómica de cualquier tipo. Y bueno, y también para empresas privadas que puedan a lo mejor encontrar en el Palacio de Feria un espacio para utilizarlo. Desde luego no va a ser utilizado para lo que se concibió porque, bueno, pues no se pensó, yo creo que con la suficiente claridad de mente colocar un espacio para ese tipo de eventos en ese sitio, ¿no? Tan complejo a lo mejor para acceder. Pero bueno, es un espacio que está ahí, son muchos metros cuadrados, es una inversión que la realizamos todos los antequeranos porque al final esto lo hemos pagado entre todos. Y esto es como, bueno, pues como esas herencias que uno recibe, que no sabe muy bien qué hacer con ellas, pero al final pues es patrimonio de Antequera y hay que sacarlo adelante. Yo confío, además, porque la empresa que vino, que no voy a decir lógicamente cuál es, tiene un bagaje ya muy importante en Antequera consiguiendo desbloquear otras cosas, consiguiendo darle la utilidad o darle el lustre quizás, ¿no? O decir, bueno, está aquí... Puede servir para esto. Pero puede servir para esto. Así que yo tengo mucha confianza y el alcalde también, que además es el primero que quiere que esto empiece a moverse, pero no es tan fácil, lógicamente no es tan fácil. Bueno, o sea, que quizás podamos verlo en los próximos años resurgir en algo a lo que llamamos nosotros palacio de ferias, que es ese mamotreto que tenemos ahí. Por cierto, esta semana les decía que ha sido activa informativamente, también por esa bulla que nos dan las elecciones europeas. Residencia de San Juan de Dios, centro de día para mayores, 30 plazas, es otra de las necesidades junto a la vivienda que vamos a tener. Por suerte, envejecemos más años, disfrutamos de esa parte más activa de la vida y necesitamos espacios asistenciales, el aumento de ello. Precisamente, el Partido Socialista hablaba también de este tema, decía de qué iba a pasar con la residencia de las plazas de La Vega, que creo que se quedan tres usuarios aproximadamente actualmente, y si esas 30 plazas, en este caso, no serían concertadas por la Junta, serían privadas, ¿no? Bueno, yo siempre les digo a nuestros compañeros del Partido Socialista que no sufran. Además, es una frase que les repito muchísimo, no sufran, no sufran, que todo esto ya está trabajado, que todo esto... Algunas veces que, claro, esa duda que siempre se les genera cuando se presenta un proyecto de este tipo, hay veces que esa duda ofende, ¿no? Porque dices, bueno, ¿tú crees que nos vamos a lanzar o que la Diputación va a hacer una inversión tan grande? Son 2,8 millones de euros lo que va a invertir en San Juan de Dios si no tenemos ya previsto, por ejemplo, la concertación de plazas o si no tenemos previsto otras cuestiones. Pues lógicamente, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, todo hay que ir haciéndolo paso a paso. Nosotros no somos, a lo mejor, mucho de venderlo todo de golpe, sino de ir poco a poco contando, porque también, bueno, los ciudadanos tienen que ir conociendo todos los detalles. El otro día venía el presidente de la Diputación, al que, bueno, pues estamos encantados con la atención que siempre tiene para Antequera y los proyectos que ya ha puesto en marcha. Y, bueno, pues esa inversión y esas 30 plazas de San Juan de Dios van a ser una bendición, porque gracias a Dios cada día vivimos más años y cada vez también, bueno, pues entendemos que se necesita una asistencia especializada, que es verdad que, bueno, muchas familias, por suerte, pueden tener a sus mayores en casa, otras no, por la vida que hoy llevamos, pero donde tienen que estar o yo creo que donde se está mejor es donde te atienden, donde tienes un médico pendiente, un enfermero 24 horas al día, en fin, están muy bien. La residencia de San Juan de Dios, bueno, pues ha dado un paso adelante muy importante y el confort y, bueno, y las calidades, pues son magníficas y cada día tienen más usuarios, tienen 100, 98, nos dijo el otro día el hermano Luis, con lo cual, bueno, pues esa demanda está ahí. No es el único proyecto que se va a poner en marcha en esta materia, el alcalde lo ha dicho, no voy a ser yo la primera, lógicamente, y vamos a tener otro espacio muy importante en el centro de Antequera, dentro de poco, si Dios quiere, con también con otra inversión que va a hacerse cargo de, bueno, de esa necesidad de plazas, de residencias para personas mayores en muchas modalidades. Como bien has dicho, ya hoy no es solamente esa residencia ya de 24 horas al día, sino, bueno, personas que están a lo mejor solas, que quieren ir a comer, pero luego vuelven a casa, pues eso es lo que es, ese sistema es el que se va a poner en marcha. La concertación de plazas va a ser un tema que hablaremos en el Pleno, que ya la consejera lo sabe, porque el alcalde ya se lo ha contado y se lo ha, lógicamente, se lo ha puesto en conocimiento y, bueno, pues todo va marchando. Muchas veces quisiéramos que todo fuese más rápido de lo que es, pero, bueno, todo tiene sus plazos, su tiempo y, bueno, al final lo vamos viendo, que es lo bueno, ¿no? Bueno, la residencia de la que hablamos es la del antiguo hospital, lo dijo el alcalde en esta mesa, que junto a esa zona de aparcamientos, pues se va a reutilizar el edificio para ese proyecto originario del que se habló. A nivel político, un año casi, de ese 28 de mayo, ya rodando ese nuevo equipo, no sé si en el Partido Popular, cuando hacéis un año, sentáis a hacer balance, ¿o no? Hacemos mucho antes. Ah, sí. Hacemos balance constante, ¿no? Ah, bueno. Y, bueno, somos muy de autoevaluarnos, porque, bueno, al final muchas veces puedes perder quizás ese contacto, ¿no? El trabajo diario que es una vorágine y vosotros que nos acompañáis tanto, pues lo sabéis, que es, bueno, pues un constante movimiento informativo y de cuestiones. Podemos a lo más perder esa perspectiva. Por suerte tenemos compañeros que no están en el equipo de gobierno, que nos ven desde fuera y que nos ayudan a no perder nunca el norte, que, bueno, yo creo que entre todos pues lo hacemos muy bien, a la vista está, ¿no? Y, bueno, pues ha pasado un año volado, volando, volando, volando. A mí yo creo que es de los que más rápido me han pasado y ya llevo unos cuantos. El equipo es muy cohesionado, un equipo más grande, que es verdad que era la primera vez que no éramos once, sino catorce. Un equipo que funciona muy bien, con gente nueva, con una gana y con una ilusión y con un ímpetu que se contagia. Al final eso es bueno, siempre, ¿no? Aunque echamos siempre de menos a los compañeros que se marchan, a otras responsabilidades, pero, bueno, es bueno también, bueno, pues ese soplo de aire nuevo, ese reiniciarse, ¿no? Y muy bien, la verdad es que, bueno, haremos balance cuando llegue mayo, informativamente, ¿no? Nos sentaremos y os daremos una rueda de prensa, repasaremos qué cosas ya se han realizado, cómo va cada área funcionando, pero nosotros, pues casi mensualmente, nos sentamos, tenemos nuestros comités y, bueno, pues se pone sobre la mesa los proyectos que hay pendientes, lo que se ha hecho y esa crítica tan constructiva y tan necesaria y tan buena de compañeros que están, que han sido concejales, que están en otras responsabilidades o que, bueno, viven al día a día en su trabajo, es muy valiosa porque algunas veces se puede tender eso, a perder, ¿no? Ese contacto y es bueno que algunas veces alguien te diga, oye, que esto hay que hacerlo, que esto hace falta, tenemos un grupo de WhatsApp que tiene, pues no sé cuántos miembros y ahí, pues no os podéis imaginar la de día, ¿no? Que los compañeros, pues a lo mejor nos mandan una fotografía, oye, que esto está así, que lleva un par de días y eso nos ayuda muchísimo porque aunque uno esté aquí todo el día, pero se escapan muchas cosas y ese apoyo de los compañeros es muy valioso y muy de agradecer. Era quizás el equipo más renovado de la última legislatura, muchos porque otros se iban a otros cargos y bueno, entraban caras nuevas, pero preparando esta entrevista me di cuenta que la foto de 2011 usted es la única que sigue de todo el... Bueno, a Manolo lo damos. Lo damos por hecho. Pero es la única que sigue en ese equipo, ¿se ha parado también a reflexionar sobre eso? Lo pienso muchas veces porque yo no... Si alguien me lo hubiese dicho, yo no lo hubiese creído. De hecho, es que no hubiese creído que alguien me hubiese dicho que hubiese sido concejal, que no, es que yo tampoco me lo había planteado nunca. Pero es bonito también mirar hacia atrás porque, bueno, pues ha sido... Es un camino intenso, duro muchas veces, con muchas complicaciones. Tu vida personal atravesando todo este perículo. Yo he sido madre durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que llega un momento de madurez personal y política también, en la que, bueno, pues todo se vive de otra forma, tienen más mesura a la hora de, bueno, de tratar algunos temas. Y yo, pues, bueno, no me imagino esto sin Manolo, como es obvio, porque he andado desde el minuto cero con él. Y, bueno, hasta que él diga. Sinceramente, no me planteo, no soy una persona de mirar demasiado hacia adelante porque no sabemos, ¿no?, mañana dónde vamos a estar. Intento vivir el hoy, dar lo mejor de mí misma, hay días que sale mejor, hay días que sale menos mejor, pero hasta que él diga, yo hasta que él quiera, yo le agradeceré toda mi vida, los 13 años tan maravillosos que me ha regalado, tan duros, tan intensos, pero yo soy hoy quien soy, pues gracias también a él, ¿no?, a Manolo, a que ese día pensara, no sé en qué momento, bueno, me vio capaz de estar aquí y él siempre ha ido un paso por delante porque él ha visto y le pasa con todo, él tiene una capacidad magnífica de hacer equipo y de ver la potencialidad de uno mucho más que uno mismo, ¿no?, yo el día, yo me acuerdo, el día que me dijo que le gustaría que fuese la portavoz y yo le dije, Manolo, tú, ¿cómo me pides esto?, ¿no?, yo llevo ocho años con mis ferias y con mis cosas y yo no, yo había tenido a Ángel delante, ¿no?, que era un animal político donde lo haya y yo no me veía capaz, pues él me vio y hoy, pues muchas veces cuando acaban los plenos me dice, ¿ves?, yo sabía que elegía bien, yo me siento tan orgullosa de que él me elija que, bueno, pues nada, hasta que él diga, el día que él entienda que ya, bueno, pues que ya he dado todo lo que podía dar, pues nada, yo agradecida toda mi vida y, bueno, lo que Dios quiera, esto es como todo, ¿no?, uno está aquí y mañana, Dios, efectivamente, bueno, no vamos a hablar todavía si será ese punto de inflexión esas municipales de dentro de tres años para, era varón, sí o era varón, no, no vamos a abrir todavía esa ventana porque queda, porque queda mucho, pero sí es cierto que quedan unos años donde se van a cerrar muchas etapas que han estado abiertas en estos tiempos, muchos grandes proyectos que se van a cerrar en este tiempo, como me queda solo unos minutitos y no puedo dejar de preguntarle si la semana que viene se va a inaugurar la Avenida La Legión, porque es que tenemos tanta gente pendiente. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad es que ojalá, ya está muy avanzada, yo paso mucho. Si no nos quedamos sin inauguración. Es que tenemos el problema de las elecciones, yo no sé cuándo será, de todas formas lo importante no es inaugurarlo, lo importante es abrirla y que los vecinos puedan ya disfrutarla, que el tráfico se vuelva a reorganizar, así que yo creo que abrirse se abrirá, inaugurarse, bueno, pues cuando sea, cuando se pueda, al final no es lo importante la foto, lo importante es la obra hecha. Así es, bueno, teatro torcal, obras de la Alameda de Andalucía que quieren seguir haciendo, tenemos muchos temas sin duda de los que hablas, como yo decía, yo creo, no sé si está conmigo, en que estos años van a ser fundamentales y que este 2024 va a quedar marcado en estos 13 años de gobierno. Yo creo que van a ser no solamente el 24, yo creo que van a ser dos, tres años en los que vamos a ver culminadas pues muchas cuestiones que han costado mucho, que han, bueno, que han tardado un poco más de la cuenta, proyectos que antes no nos podíamos ni siquiera imaginar porque la situación era diferente y que hoy en día, bueno, pues tenemos la capacidad y la solvencia porque hay que presumir también de eso, de poder decir ahora sí y bueno, pues la Alameda es uno de esos grandes proyectos, el Teatro Torcal terminar lo que va a ser una maravilla y tantas buenas cosas que seguro que van a ir llegando. Bueno, de todas ellas seguro que volveremos a hablar en esta mesa, estaremos también de esos plenos que como ya sabes los damos siempre en directo y seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con Antequera. Ana, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por el trabajo que vosotros hacéis porque al final sin vosotros pues no llegaría todo ese trabajo que se hace a diario. Intentamos seguir el ritmo que es lo importante que no paremos. Gracias Ana. Gracias a ti. Bueno y gracias a todos los que una semana más nos siguen en este espacio de a fondo, yo ya les deseo buen fin de semana para aquellos que descansen y el próximo jueves volvemos a encontrarnos aquí. Gracias por estar ahí. Gracias.